¿Esta Europa es una amenaza o es una oportunidad para los jóvenes? Claramente una amenaza. Se necesita una Europa totalmente distinta. Esta misma Europa, esta Europa de hoy, es claramente una amenaza. Esta Europa, Comisión Europea, que está dentro de la Troika, que apoya las medidas de austeridad, de austericidio, es una amenaza para los jóvenes. Los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes también son el presente. Entonces esta Europa hay que reconstruirla desde el principio. Pero el concepto de Europa, como unión de países fuerte y tan cohesionada, sí puede ser la oportunidad para los jóvenes y la solución para nuestra situación.